hola chicos vamos a hablar acerca de qué es la multiplicación la multiplicación es una forma abreviada de la suma de números iguales qué quiere decir que son sumas si acá tenemos un ejemplo tenemos esta suma que está larga verdad vamos a ver cómo se convierte o cómo la podemos convertir en una expresión de multiplicación entonces acá tenemos una suma donde estamos sumando 1 2 3 4 5 veces el número 3 vamos a contar para saber qué resultado nos da 3 más 36 más 39 más 3 12 más 3 15 muy bien entonces decimos que en esta suma están cinco veces el número 3 1 2 3 4 5 entonces cómo lo podemos expresar en forma de multiplicación diciendo 5 por 3 ok entonces en la multiplicación usamos un signo que se llama el signo por es este entonces decimos que 5 por 3 es 15 eso equivale a decir que es 5 veces 3 bien veamos otro ejemplo acá tenemos un grupo de canicas cierto entonces si contáramos una por una nos demoraríamos cierto entonces vamos a mirar una forma más rápida para poderlas para poder saber cuántas hay en este grupo entonces qué hicimos acá organizar por filas las canicas y cuántas filas hicimos 1 2 3 4 5 ahora vamos a contar en cada fila cuántos o cuántas canicas hay 1 2 3 4 bien en cada fila hay 4 canicas entonces decimos 4 más 4 8 más 4 12 más 4 16 más 4 20 bien hemos agilizado la suma para saber cuántas las canicas hay pero la podemos resumir expresándola en forma de multiplicación entonces decimos que una dos tres cuatro cinco veces cinco veces contamos 4 cierto que nos dio el resultado 20 entonces en forma de multiplicación es 5 por 4 20 es decir 5 veces 4 listos muy bien ahora vamos a aprender cuáles son los términos de la multiplicación términos o partes de la multiplicación para que te puedas acordar bien estos números que están acá que estamos multiplicando les vamos a decir factores y ese resultado que obtenemos se llama producto ok entonces los términos de la multiplicación son factores y productos ok listo espero que te haya gustado la clase ahora prepárate y ponte a prueba con las páginas del libro de matemáticas que te asignado en la guía virtual bye bye